Míralo. Bebé, si quieres puedes jugar con nosotros. Nos gustaría mucho. ¿Cómo? ¡Uy! ¿Sí? Estamos haciendo una excursión y ahora mismo vamos a merendar. ¿Quieres acompañarnos? Nos encantaría. Sí, con mucho gusto. Estoy alegre, soy feliz. No comprendo por qué tienes que invitar a todo el mundo a comer. Tenemos muy poca comida y además no la conocemos de nada. Pero, Willy, no seas así. Seguro que habrá suficiente para todos. ¡Vamos! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Nyip! ¡Nya, nya, 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 nya! ¡Trololololol! ¡Nya, nya, 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 nya! ¡Nyip! ¡Ja, ja, ja, ja! Hace mucho tiempo que no veo a Flip tan feliz. ¡Ay! 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 ¡No me quiere dar un susto! ¡Será mejor que vuelvas, Flip! ¡Si no nos comeremos tu comida! ¡Sí, eso haremos! ¿Ah? ¿No contesta? ¡Voy volando a ver qué pasa! ¡Será lo mejor! ¡Uy! ¡Espera, voy contigo! ¿A dónde queréis ir? ¡Flip, Flip! ¿Dónde estás? ¡Flip! 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 ¡No te escondas! ¡Estoy aquí! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Ayúdame! ¡Socorro! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Ayúdame! ¡Me va a matar! ¡Me va a matar! ¡Y sácaedme de aquí! ¿Qué haces ahí dentro? No preguntes tanto y sácame de aquí. Me voy a morir, me voy a morir. ¡Nos estoy haciendo una broma! ¡Qué susto nos has dado! ¡Ya puede salir! ¡Qué tanto están raras honestas! ¡Willy, ven aquí, fíjate en esto! No, 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 tira cualquier cosa dentro de ellas y ya verás lo que pasa. ¿Has visto alguna vez una flor así? No, nunca. ¡No os acerquéis, no os acerquéis! ¿Por qué no me hacéis caso? Esto no es una broma, es muy peligroso. Pero tú puedes salir de ahí ya. Tirad cualquier cosa dentro y ya veréis lo que pasa. Así, una ramita, una ramita, tirarla, ya veréis, ya veréis. ¡Qué horror, qué horror! ¿Ya lo habéis comprendido? Es una planta carnívora, una planta carnívora que atrapa a los insectos. ¡Sí, tira! ¡Ay, ay, 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 ayúdame, tira! ¡Tira fuerte, tira fuerte! ¡Vos a ver si... ¡Vos a ver si... ¡Más fuerte, más fuerte, más fuerte! ¡Más fuerte, más fuerte, más fuerte! No podemos hacerlo, voy a buscar ayuda, ¿vale? Voy contigo, Maya. No, Willy, tú tienes que quedarte. Pero yo no puedo hacer nada. No podemos dejar solo al pobre Flip. ¡Deprisa, Maya, deprisa! ¡Vaya dos fuerzas! ¡Pobre Flip, quizás haya muerto ya y nadie ha querido ayudarme! ¡Eh, eh, tú! ¿Qué haces ahí? ¿Eh? ¿Cómo es que estás ahí arriba? ¿Y los otros dos? Ah, sí, aún no lo sabes. Pues verás, el pobre Flip se ha metido en una trampa. ¡Uy, ¿y qué ha pasado? Ha sido capturado por una planta carnívora. ¡Uy, una planta carnívora! ¡Oh, qué horrible! ¿Y dónde está Maya? ¡Rápido, dímelo! ¡Llévame con él! ¡Anda! ¿Es que le quieres ayudar? Al menos lo intentaré. ¡Uy, sería maravilloso, pero ¿cómo lo vas a hacer? En primer lugar, he de saber qué clase de carnívora es. ¡Eh, que aquí es, por aquí! ¡Ay, me lo podías haber dicho desde el principio! ¡Deprisa, deprisa! ¡Venga, Maya! ¿Dónde estás? Pero vas a padeer. Creía que solo podías vivir en el agua. ¡No, no! Podemos vivir en el agua y en tierra firme. ¡Ven deprisa! ¡Ve! Sí, sí, ya voy, ya voy. ¡Ay, si fuera un poquito mayor, todo estaría arreglado! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, pero qué haces! ¿Por qué pataleos tanto al correr? ¡Dímelo! Es que aún no lo sé hacer muy bien. Es la primera vez que corro sobre tierra firme. Sí, pues te la sé la primera vez. ¡Lo hacen muy bien! ¡Dónde está Maya! ¡Ya lo puedo más! ¡Más! ¡Te creo, please! ¡Pero aguanta un poquito más! ¡Un poquito más, please! ¡Un poquito más! ¡Aguanta un poquito! ¡¿Dónde te habrá vendido Maya? ¡Ay, qué horror, qué horror, pobrecito, please! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Maya, Maya! ¡Sí, Willy, ya voy! ¡Además traigo ayuda! ¡Esperad! ¡Ay, ay, ay! ¡Aún no hemos llegado! ¡Ay, ay, ay! ¡Dios, mundo cruel! ¡Ya llegamos, please! ¡Ya llegamos! ¡Ahora todo se ha declarado, please! ¡He traído el bebé de la mosca de piedra! ¡Él nos ayudará! ¡Sí, sí, sí, en seguida voy! ¡Enseguida, en seguida! ¡Qué prisa, qué prisa! ¡Ya voy, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No ha pasado nada! ¿Pero qué haces? ¡Pues vaya una ayuda que eres! ¡Ay, mis brazos, mis brazos! ¡Ya no puedo más! ¡Ay, ay, ay, ay! Están los dos muertos, ¿verdad, Maya? ¡Maya, ay, ay! ¿Qué podemos hacer? ¡Ay! ¡Ay! ¿Estás aún vivo, Flipdy? No dice nada, Maya ¡Ay! 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 ¡Me voy a desmayar! ¡Ay! 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 ¿Cuánto trabajo? ¡Rápido Willy! El bebé cerro de la agujera. A ver, le sacaremos. Tira fuerte. ¡Ay! 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 ¡Lip, abre los ojos! ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¡Estoy vivo! ¡Estoy vivo! ¡Qué hermosa es la vida! ¡Qué hermosísima es la vida! ¡Maya! ¡Maya! ¡Maya!